Muy buenos días, familias, martes de ultimátum. Además, el gana de la Alcatraz está de lujo porque este día viene Ivonne Montero y vamos a platicar completamente en vivo con nuestra Miss Universo, Andrea Mesa. Tenemos mucha diversión para ustedes. Hablaremos con peras y manzanas de los crímenes cometidos con la flor de Floripondio. Además, Ricardo Cazares recibirá su castigo del sin palabras y será el peor de todos. Seguiremos la vacunación contra COVID-19 en edades de 30 a 39 años en la Ciudad de México. Y mucho más a las 8.55. ¿A quién? ¡Venga la alegría!